La lista de asistencia. Presente, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Buenos días. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días para todos y todas. Presente, señora secretaria. Buenos días. Sergio Molina Pérez. Muy buenos días. Presente. Bernardo Muracalle. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Buenos días. Carlos Augusto Osa Betancur. Buenos días. Presente. Paulo Andrés Restrepo Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe. Presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula. Buenos días. Vélez Mesa, Juan Carlos. Presente. Buenos días. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Buenos días. Presente, señora secretaria. Señor presidente, con sus trece concejales presentes y cuatro concejales ausentes, hay quórum para deliberar y decidir. Habiendo quórum para deliberar y decidir, señora secretaria, a favor, entonces, sirva se dar lectura al orden del día. Sí, señor, inmediatamente. Primero, consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 020 de 2022, por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana incidente y se estructura el sistema municipal de participación ciudadana incidente de planeación del municipio de Envigado. Ponente, concejal David Alfonso Londoño Arroyave, integrante de la comisión primera o del plan y de bienes. Ponente, concejal José Luis Maldonado Sánchez, integrante de la comisión segunda o de presupuesto y de asuntos fiscales. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señor presidente, se encuentra leído el orden del día en toda su integridad. Se pone a consideración el orden del día, por favor, nominar, señora secretaria. Sí, señor. Julián André Álvarez Salazar. Sara Caterina Rincón Ruiz. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Levales Ander Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverri Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gaviria Nao. Voto sí, al orden del día, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí, al orden del día, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Sí, al orden del día. Sí, al orden del día. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Presente. Sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Rastrepo. Juan Uribe, sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, Vélez Mesa, Juan Carlos, sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, Vélez Mesa, Juan Carlos, sí, al orden del día. Gracias. John Elbaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Julián Andrea Álvarez Salazar, presidenta. Buenos días. Presente y sí, al orden del día. Sí, señora. Señora, 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 señora presidenta, con sus 14, con sus 15 concejales, no, con sus 14 concejales, y tres concejales, con sus 13, 14 concejales por el sí al orden del día y tres concejales ausentes. Señora secretaria, ¿vamos a proceder con la votación electrónica? ¿O no va a haber votación electrónica? No, ¿para qué agilicemos, doctor? Ok, entonces, aprobado el orden del día, entonces, procedamos en consecuencia a la votación. Sí, secretaria, entonces, comencemos entonces con el primer punto. Sí, señora, primero, consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 020 de 2022, por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana, incidente y se estructura el sistema municipal de participación ciudadana, incidente de planeación del municipio de Envigado, ponente concejal David Alfonso Londoño Arroyaba, integrante de la Comisión Primera o del Plan de Bienes, por ente concejal José Luis Maldonado Sánchez, integrante de la Comisión Segunda o de Presupuestos y Asuntos Fiscales. Comencemos entonces. Sí, presidente, inmediatamente. Señora secretaria, por favor, tener presente al concejal Pablo Restrepo. Sí, señora. 17.3.1, Plan de Desarrollo Municipal. instrumento de planeación de medio plazo que articula los demás instrumentos de planeación de largo plazo, creado por la Constitución Política y reglamentado por la Ley 15, por la Ley 152 de 1994. Su formulación, seguimiento y evaluación es coordinada por el Departamento Administrativo de Planeación y su ejecución es realizada por las demás unidades ejecutoras y entes descentralizados para los cuales se constituye en una herramienta de gestión de obligatorio cumplimiento. El Plan de Desarrollo Municipal debe ser concordante con el programa de gobierno que el alcalde electo inscribió como candidato para su respectivo periodo en cumplimiento del artículo 59 de la Constitución Política y la Ley 131 de 1994. ¿Esa ley está bien? 131, para que lo apunte, porque la ley es la 136. ¿Listo? Sí, por eso estoy… Además de las políticas y estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo y los demás ejercicios de planeación de mayor escala en el ámbito regional, departamental y municipal. Está conformado por un componente estratégico y componente financiero a mediano y corto plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución Política en la Ley 152 de 1994. 17.3.1.1.1, el componente estratégico del Plan de Desarrollo contendrá dos puntos. 17.3.1.1.1, diagnósticos generales, sectoriales, poblacionales y territoriales que determinan las situaciones problemáticas y necesidades de desarrollo del municipio. 17.3.1.1.2, lineamiento y alternativas de solución de políticas públicas, planes estratégicos, comunitarios que orientan el desarrollo municipal. 17.3.1.1.3, programas objetivos a alcanzar y sus respectivos indicadores de resultado, entre paréntesis, efectos. 17.3.1.4, proyectos, estrategias a implementar y sus respectivos indicadores de producto, entre paréntesis, bienes y servicios. 17.3.1.1.5, asignación de responsabilidades de unidades ejecutoras y entes descentralizados de la administración municipal. 17.3.1.1.6, la normatividad de los medios y los mecanismos de coordinación con las escalas de planeación del ámbito regional, departamental y nacional. 17.3.1.1.2, el componente financiero contendrá dos puntos. 17.3.1.2.1, análisis de ingresos y egresos de la administración municipal según el marco fiscal y el marco de gasto de mediano plazo. 17.3.1.2, proyección presupuestal para la ejecución de programas y proyectos de manera anualizada. 17.3.1.2.3, determinación de las fuentes de financiación para cada programa y proyecto de inversión. 17.3.1.2.4, mecanismos para la gestión de los recursos que apalancarán la ejecución de los proyectos durante la vigencia del respectivo plan. Parágrafo. Se garantizará la participación ciudadana incidente en el proceso de diagnóstico, formulación, gestión, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal. 17.3.2. Plan indicativo, herramienta de gestión complementaria del plan de desarrollo donde se sintetiza y analiza la programación de metas de cada uno de los indicadores de producto de su componente estratégico. 18.3.3. Adicionalmente, se pondera la importancia de cada uno de los indicadores respecto del plan de desarrollo y es empleado para reportar, medir, evaluar el rendimiento en términos de la eficiencia total y neta del plan. Unidades ejecutoras, entes descentralizados y cada indicador de producto. Es responsabilidad del Departamento Administrativo de Planación su formulación y seguimiento a partir de los reportes emitidos por las unidades ejecutoras y entes descentralizados y garantizar que sus metas en calidad y cantidad respondan a las problemáticas identificadas con participación de la ciudadanía. 17.3.3. Plan de acción, herramienta de gestión que permite a las unidades ejecutoras y entes descentralizados orientar anualmente sus procesos y recursos disponibles hacia el logro de objetivos y metas fijadas en el plan de desarrollo. Igualmente, el plan de acción permite definir las actividades e insumos del conjunto de proyectos que implementará cada unidad ejecutora necesarios para el cumplimiento de indicadores de productos, permitiendo el seguimiento y evaluación de las actividades de productos de inversión. Es responsabilidad de cada unidad ejecutora y entes descentralizados que ejecuta recursos de inversión, formularlo y del Departamento Administrativo de Planación realizar su seguimiento por medio del Banco de Programas y Proyectos. 17.3.4. Proyectos de Inversión, unidad básica de planeación del desarrollo que implementa un conjunto de inversiones, actividades e insumos en un periodo de corto plazo para lograr productos con el propósito de solucionar un problema, satisfacer una necesidad o aprovechar una oportunidad. Es responsabilidad de cada unidad ejecutora y ente descentralizado que ejecute recursos de inversión, formular sus proyectos de inversión del Banco del Departamento Administrativo de Planación, realizar su viabilización por medio del Banco de Programas y Proyectos y Seguimiento a través de los planes de acción. 17.4.1. Plan financiero. Es un instrumento de planificación y gestión financiera de la Administración Municipal, concebido como eje de articulación presupuestal de todos los instrumentos de planeación, especialmente el Plan de Desarrollo Municipal. 17.4. Tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo efecto cambiario monetario y fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan. 17.4. Considera las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatibles con el plan anual mensualizado de caja y las políticas cambiarias y monetarias. Abro paréntesis, artículo 7 del Decreto 111 de 1994. Cierro paréntesis. 18.4. Con la elección del Plan Financiero a largo plazo, la Secretaría de Hacienda, con el concurso y asesoría del Departamento Administrativo de Planación, establecerá las estrategias para obtener una visión de los recursos para sostener el desarrollo macroeconómico del municipio, 18.4. Posibilitar su vocación económica, el trazado de programas sociales y sectoriales, el Plan de Ordenamiento Territorial y, en general, el adecuado y equilibrado desarrollo municipal. Tendrá, además, como prioridades la permanente investigación para la fluidez en la consecución de los recursos públicos, tanto municipales, departamentales y nacionales. Igualmente, deberá incluir análisis de mercado de capitales, tanto en la región como en la nación, a partir de la capacidad de endeudamiento de la entidad. 17.4.2. Plan Plurianual de Inversiones. Es un instrumento de mediano plazo que articula la parte estratégica del Plan de Desarrollo Municipal con los recursos de inversión que se ejecutarán en el periodo de gobierno. 17.4. En él se especifican cada una de las vigencias. Se identifican las posibles fuentes de financiación y los responsables de su ejecución, de acuerdo con el diagnóstico financiero e institucional realizado y con el costo de los programas y proyectos. La elaboración cada cuatro años del Plan Plurianual de Inversiones es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, con apoyo del Departamento Administrativo de Planeación, a partir de las solicitudes presupuestales que proyecten las unidades ejecutoras y entes descentralizadas durante la formulación del Plan de Desarrollo Municipal. 17.4.3. Plano Operativo Anual de Inversiones. Es una herramienta de gestión financiera de corto plazo que señala los proyectos de inversión. Estudios de inversión calificados por sectores, órganos y programas, guardando concordancia con el componente financiero del Plan de Desarrollo Municipal. Artículo 8 del Decreto 111.1994. La elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones es responsabilidad del Departamento Administrativo de Planeación, a partir del cual se elabora el presupuesto de inversión municipal en cada vigencia fiscal. Artículo 17.4.4. Plan anual mensualizado de caja, instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles con el fin de cumplir sus compromisos. Artículo 17.5.5. Instrumentos de planeación institucional 17.5.1. Plan de Acción Integrada de Entidades Públicas. Ley 14.74 de 2012 y Decreto 6.12 de 2018. Plan institucional 17.5.1. Plan institucional de archivos de la entidad PINAR 17.5.1.2. Plan anual de adquisiciones 17.5.1.3. Plan anual de vacantes 17.5.1.4. Plan de previsión de recursos humanos 17.5.1.5. Plan estratégico de talento humano 17.5.1.6. Plan institucional de capacitación 17.5.1.7. Plan de incentivos institucionales 17.5.1.8. Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo 17.5.1.9. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 17.5.1.10. Plan estratégico de tecnologías de información y las comunicaciones PETI 17.5.1.11. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 17.5.1.12. Plan de seguridad y privacidad de la información 17.6. instrumentos de planeación social y comunitaria 17.6.1. Planes zonales de desarrollo instrumentos de planeación zonal producto de un proceso de deliberación y concertación entre actores sociocomunitarios organizados o no formales para planear el desarrollo de cada una de las 13 horas del municipio en mediano y largo plazo. de acuerdo con prioridades identificadas a partir de las particularidades de cada zona constituyéndose como insumos a incluir en el plan de desarrollo municipal 17.6.1.1. contenido dos puntos los planes zonales de desarrollo están formados por un diagnóstico cualitativo cuantitativo un componente estratégico a largo plazo con una temporalidad de ocho años y un plan de ejecución y seguimiento de mediano plazo de cuatro años que se articula se articulará al plan de desarrollo municipal cada vez que está este sea formulado y adoptado. señora secretaria por tener en cuenta la presencia del concejal david alfonso londoño sí señor presidente 17.6.1.1. contenido dos planes zonales de desarrollo están formados por un diagnóstico cualitativo cuantitativo un componente estratégico a largo plazo con una temporalidad de ocho años y un plan de ejecución y seguimiento de mediano plazo de cuatro años que se articulará al plan de desarrollo municipal cada vez que éste sea formulado y adoptado. 17.6.1.2. Formulación. Los planes zonales de desarrollo serán planes integrales formulados con metodologías participativas que involucren los actores públicos, privados y comunitarios con presencia de las zonas de planeación con la asesoría de la subdirección de participación ciudadana escrita al departamento administrativo de planeación. Se deben formular así, dos puntos. Gráfico nueve. Ciclo, gestión de los planes zonales de desarrollo, elaboración propia. 17.6.1.3. Ejecución y financiación. Los planes zonales de desarrollo se ejecutan a partir de dos puntos. Uno, proyectos estructurados y priorizados mediante el procedimiento de presupuesto participativo. Dos, proyectos financiados con recursos propios de las organizaciones sociales y comunitarias asentadas en las zonas de planeación. Tres, proyectos que surjan de alianzas con organizaciones empresariales o financieras, entre paréntesis, patrocinadores. Tres, cuatro, proyectos misionales de las unidades ejecutoras o entes descentralizados de la administración municipal que focalicen su inversión en una o varias zonas en particular. Cinco, proyectos gestionados con fondos o entidades públicas y o privadas de confinanciación o cooperación para el desarrollo. 17.6.2. Planes estratégicos de desarrollo comunal. Instrumentos de planeación que las asociaciones o federaciones comunales deben formular para el fortalecimiento de sus organismos comunales asociados y que se integrarán al plan de desarrollo municipal. Entre paréntesis, artículo 47 de la ley 2166 de 2021. 17.6.3. Planes de desarrollo comunal y comunitario. Instrumentos de planeación que los organismos de asociación y elaboración para el periodo por el cual fueron elegidos, que servirá de guía para su gestión durante cuatro años del periodo y su compromiso ante la comunidad para el desarrollo de programas, proyectos y acciones. En beneficio de ella, que se integrarán en el plan de desarrollo municipal y los planes zonales de desarrollo. Entre paréntesis, artículo 47 de la ley 2166 de 2021. Capítulo cuarto. Su sistema de participación ciudadana incidente. Artículo 18, objetivo. El sistema de participación ciudadana incidente será el encargado de focalizar esfuerzos en la implementación y articulación de estrategias y acciones que posibiliten incrementar la incidencia ciudadana en la planeación, gestión, seguimiento y evaluación, control de lo público, así como ampliar el marco participativo en el municipio a través de la viabilización, divulgación y fortalecimiento de nuevas expresiones y modalidades de la participación ciudadana local. Igualmente, para tener un proceso de relacionamiento, fortalecimiento y visibilidad de las diversas instancias de participación en el propósito de posibilitar canales de articulación y robustecimiento del trabajo en red. Construcción de… Construcción de… Aquí sí me voy a tener que cambiar esto. Y los niveles de local, regional, nacional e internacional. Para no dañar esto. ¿Cómo minimizo la lectura? Eso. Generar un proceso de relacionamiento, fortalecimiento y visibilidad de las diversas instancias de participación, con el propósito de posibilitar canales de articulación y robustecimiento del trabajo en red, construcción de alianzas en los niveles local, regional, nacional e internacional. Sesión 1. Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Artículo 19. Reestructuración. Reestructurarse el Consejo Municipal de Participación Ciudadana como una de las instancias rectoras, su sistema de participación ciudadana, incidente en el que se encargará, junto con las autoridades competentes, de la definición, promoción, diseño y seguimiento, evaluación de la política de participación ciudadana, así como de articulación con el Sistema Nacional de Participación Ciudadana, el cual se conformará, integrará, operará y funcionará conforme se establece en el presente acuerdo. Artículo 20. Conformación. El Consejo Municipal de Participación Ciudadana estará conformado, además de los representantes de la administración municipal, con representantes de los sectores sociales, poblacionales, gremiales, culturales, rurales y las minorías étnicas y diversas, formalmente constituidos e identificados por la Subdirección de Participación Ciudadana y a quienes se dirigirá, los organismos correspondientes reciban la investidura de representantes de su sector y de integrantes del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Todos los integrantes titulares o a falta de estos, sus suplentes tendrán derecho a voz y voto, a excepción de la secretaria técnica. Secretaría técnica. Los integrantes por parte de la Administración Municipal son 20.1, el director del Departamento Administrativo de Planación o su delegado, quien ejerce las funciones de presidente. 20.2, un funcionario público de la Subdirección de Participación Ciudadana, quien ejerce las funciones de la Secretaría Técnica con derecho a voz, pero no a voto. Los integrantes por parte de las instancias son, entre paréntesis, orden alfabético, 20.3, un representante y suplente del cabildo de adultos mayores, 20.4, un representante y suplente del Consejo Territorial de Planeación, 20.5, un representante y suplente del Consejo Municipal de Cultura o organizaciones del sector cultural ubicadas en Envigado, 20.6, un representante y suplente del Comité Municipal de Discapacidad o de las organizaciones de sector de personas con discapacidad ubicadas en Envigado, 20.7, un representante y suplente del Consejo Municipal de Juventud o de las organizaciones del sector de juventud ubicada en Envigado, 20.8, un representante y suplente del Consejo Consultivo de Diversidad Sexual e Identidades de Género o de organizaciones del sector de personas LGBTIQ+, ubicadas en Envigado, 20.9, un representante y suplente del Consejo Consultivo de Mujeres o de organizaciones del sector de mujeres ubicadas en Envigado, 20.10, un representante y suplente del Consejo Municipal de Desarrollo Rural o de organizaciones del sector de productos agropecuarios y campesinos, 20.11, un representante y suplente del Comité de Participación Comunitaria en Salud. Los integrantes por parte de los sectores organizados son, entre paréntesis, orden alfabético, 20.12, un representante y suplente del sector comités zonales, 20.13, un representante y suplente de las instituciones educativas superiores ubicadas en Envigado, 20.14, un representante y suplente del sector de organizaciones de carácter ecológico y ambiental ubicadas en Envigado, 20.15, un representante y suplente del sector de organizaciones de grupos no gubernamentales ubicadas en Envigado, 20.19, un representante y suplente del sector de juntas de acción comunal, 20.18, un representante y suplente del sector de organizaciones no gubernamentales ubicadas en Envigado, 20.19, un representante y suplente del sector de prestadores de servicios de acueductos de índole comunitario, 20.20, un representante y suplente del sector de sindicatos ubicados en Envigado, 20.21, un representante y suplente del sector de estudiantes universitarios en las instituciones de educación superior ubicadas en Envigado, 20.22, un representante y suplente del sector de bebidas ciudadanas ubicadas en Envigado, 20.23, un representante y suplente del sector de víctimas del conflicto armado residentes en Envigado, 20.24, un representante de las unidades residenciales y demás edificaciones sometidas a régimen de propiedad horizontal destinadas a vivienda, 20.24, un representante y suplente del sector de organizaciones basadas en la fe. Parágrafo 1, la condición de integrante del Consejo Municipal de Participación Ciudadana no es remunerada, es de carácter indelegable y se hace en representación de un sector. Cada sector o instancia elegirá un titular y un suplente para su representación y estos serán elegidos tal como se establece en el artículo 23 del presente acuerdo, quienes pondrán participar con voz en las sesiones de trabajo del Consejo, pero sólo el titular podrá ejercer el derecho al voto cuando se presente la ocasión de tomar decisiones por este mecanismo, aunque se garantizará la participación y el derecho a tener voz para los suplentes, deberán titular y suplente concretar sus proposiciones por fuera del seno de la plenaria, y cuando las circunstancias lo demanden, sólo uno de los dos sustentará la posición del sector. Parágrafo 2, el Consejo Municipal de Participación Ciudadana podrá invitar a sus sesiones a los representantes de las entidades u organizaciones públicas y privadas que estime conveniente para el cumplimiento de sus funciones con voz, pero sin voto. Parágrafo 3, en ningún caso los representantes de las instancias mixtas podrán ser funcionarios de la Administración Municipal. Artículo 21, periodo. Los integrantes del Consejo Municipal de Participación Ciudadana tendrán periodos institucionales de cuatro años contados a partir de la fecha de posesión de la primera convocatoria y no podrán ser reelegidos inmediatamente por un sector. Parágrafo transitorio. Consejeros vigentes. El actual Consejo Municipal de Participación Ciudadana se renovará una vez los consejos vigentes compran el periodo para el actual, para el cual fueron nombrados siempre y cuando no incurran en las causales de remoción contempladas en el reglamento interno del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Artículo 22, corum y decisiones. El corum deliberatorio del Consejo Municipal de Participación Ciudadana se conformará con la asistencia de al menos la mitad de los titulares o suplentes acreditados que integran el Consejo Municipal de la mitad más uno de los titulares o suplentes acreditados que integran esta instancia. Se procurará que las decisiones del Consejo Municipal de Participación Ciudadana sean por medio del consenso en caso tal que no se llegue a decisiones concertadas. Esta se tomará a partir de la mayoría simple de los sectores acreditados. Para efectos de la conformación del corum deliberatorio y decisorio no se tendrán en cuenta la Secretaría Técnica. Asimismo, cuando en una sesión se encuentran presentes el titular y el suplente de un sector o instancia, solo se cuenta con uno de los dos para configurar el corum. En caso de empate, las decisiones las tomará el presidente. Parágrafo 2. Al momento de tomar decisiones por votación, la Secretaría Técnica verificará el corum, informará a la plenaria y deberá, y dejará constancia en el acta de cuántos y cuáles representantes sectoriales o de instancias se encuentran presentes al momento de la toma de decisiones. Doctor. Señora Secretaria, por favor, tener en cuenta la Vicepresidenta Primera, Sara Rincón. Sí, señor Presidente. Corum completo. Artículo 23. Funciones. El Consejo Municipal de Participación Ciudadana tendrá las siguientes funciones, dos puntos. 23.1, asesorar de manera permanente a la Administración Municipal en materias relacionadas con la participación ciudadana, especialmente en lo que respecta al marco jurídico y el diseño de las políticas públicas con enfoque participativo. 23.2, sugerir a la Administración Municipal la eliminación, fusión, excisión y modificación de las instancias y espacios de participación ciudadana existente. 23.3, asesorar a la Administración Municipal en la definición de estrategias que motiven a la ciudadanía a integrarse a procesos de participación ciudadana en la gestión pública. 23.4, proponer incentivos con el fin de propiciar la inversión del sector privado en proyectos para la promoción de la participación ciudadana. 23.5, sugerir a las distintas unidades ejecutoras y entidades descentralizadas modificaciones en sus planes, programas y proyectos para asegurar la debida participación ciudadana en los mismos. Estas sugerencias deben ser evaluadas por las entidades correspondientes. 23.6, monitorear los procesos y proyectos para el fortalecimiento de participación ciudadana y proponer las modificaciones que considere pertinentes en el marco del seguimiento y evaluación de la política pública de participación ciudadana. 23.7, orientar la oferta académica de la Escuela de Formación de Participación Ciudadana tanto a la coordinación como al equipo de apoyo para ser organizada en la Agenda Única. Además, aportará para la convocatoria de su público objetivo divulgación, evaluación y seguimiento del proceso. 23.8, presentar un informe público anual al Consejo Municipal sobre la situación de la participación ciudadana en el municipio. 23.9, darse su propio reglamento y fijar autónomamente su agenda. Parágrafo, el Departamento Administrativo de Planeación proporcionará el apoyo requerido para el adecuado funcionamiento del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Artículo 24. Convocatoria. Para la conformación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, la Subdirección de Participación Ciudadana escrita al Departamento Administrativo de Planeación apoyará en la gestión para la elección de cada uno de los representantes de los distintos sectores e instancias. Lo anterior se publicará en la página web oficial del municipio y o a través de otros medios idóneos que consideren pertinentes. Parágrafo 1. Los sectores interesados en participar deberán radicar físicamente en el Centro de Reparación de Documentos de la Alcaldía Municipal de Envigado los siguientes documentos. 1. Carta de aval dirigida a la Subdirección de Participación Ciudadana, suscrita por el representante legal, gerente, presidente o coordinador de la Federación, Asociación, Organización, Gremio, Sindicato o Instancia, informando el nombre, cédula, dirección de residencia del postulado y dirección de sede y contacto de la organización a la que pertenecen los designados o postulados. 2. Formato. Suministrar por la Subdirección de Participación Ciudadana, diligenciado y suscrito por el presidente o secretario de la organización o instancias a la que pertenecen los elegidos, en el cual se caracteriza y acredita su trabajo social y experiencia comunitaria, informando sus nombres, documentos de identidad, dirección y residencia, dirección de sede y contacto de la organización o instancias a la que pertenecen los elegidos. 3. Acta suscrita por el presidente o secretario de la sesión, mediante la cual el sector o instancia ha tomado la decisión democrática de elegir titular y suplente. 5. 4. Hoja de vida titular, bueno, 5. Carta de aceptación de la elección por parte del titular suplente y en el cual manifiesten la motivación para participar en el Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los elegidos en calidad de titular o suplente. 7. Parágrafo 2. Una vez verificado el cumplimiento de requisitos, se publicará en la página web oficial del municipio de Envigado el listado definitivo de representantes elegidos que conformarán el Consejo Municipal de Participación Ciudadana para dicho cuatrenio. 8. Parágrafo 3. Las asociaciones u organizaciones de los sectores o las instancias interesadas a conformar el Consejo Municipal de Participación Ciudadana contarán con un plazo de dos meses a partir de la publicación de la convocatoria para definir el representante ante el Consejo de manera democrática por medio de una asamblea sectorial o de una sesión plenaria de la instancia. 9. Si cumplió con el plazo no se ha elegido democráticamente un representante, la Secretaría General del Consejo solicitará a cada una de las organizaciones del sector con un plazo de un mes de antelación para que de manera autónoma e independiente envíen las hojas de vida de sus postulados para que los consejeros ya elegidos definan en sesión plenaria la selección de los candidatos que representarán cada sector o instancia. Cuando se pretende, cuando se presente más de una hoja de vida por sector producto de varias asambleas, se tendrá en cuenta en orden de prioridad aquella elegida por la asamblea con mayor número de asistentes, aquella elegida por la asamblea con mayor número de organizaciones asistentes, aquella elegida por las instancias de participación del sector, aquella donde queden elegidos quienes no participen en ninguna otra instancia de participación, por mayoría simple de votos favorables del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. La Secretaría Técnica podrá abrir convocatoria cada que hayan sectores vacantes. Artículo 25. Sesiones. El Consejo Municipal de Participación Ciudadana se reunirá de manera ordinaria al menos cada dos meses por convocatoria de la presidencia a través de la Secretaría Técnica, sin perjuicio de que sea convocada a reuniones extraordinarias cuando las circunstancias así lo ameriten o lo demanden en el plan de acción anual que debe ser aprobado durante la sesión plenaria. Artículo 26. Funcionamiento. El Consejo Municipal de Participación Ciudadana podrá crear, extender, fusionar o eliminar comisiones técnicas de trabajo para cumplir su objeto y funciones. El reglamento interno del Consejo reglamentará un detalle de las condiciones de funcionamiento y trabajo de las comisiones que se creen para el cumplimiento de sus funciones. Parágrafo 1. Al inicio de cada año, el Consejo Municipal de Participación Ciudadana deberá conformar la comisión, direccionamiento y gestión, de la cual formarán parte de la parte la presidencia, la secretaria técnica y tres representantes de las instancias o setores organizados, integrantes del Consejo y que serán elegidos democrática por la plenaria para conformar tal comisión durante la primera sesión plenaria del año y para el periodo 12 meses. Cada año se deberá elegir democrática. Gracias. 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 La Comisión de Direcionamiento y Gestión se tomarán preferiblemente por consenso, pero en caso de no lograrlo, se acudirá a votación. En tal caso, primará la mayoría. La Comisión de Direcionamiento y Gestión dejará constancia en cada acta de los asuntos sometidos a consideración y del resultante consenso o votación requerida. Las actas de la Comisión de Direcionamiento y Gestión serán llevadas a la plenaria para consulta, información o ratificación según los asuntos tratados. El reglamento interno que se expida se deberá dejar en claro todos los procedimientos y metodologías de trabajo y decisión que se deberán implementar en la Comisión de Direcionamiento y Gestión. Artículo 27. Funciones del presidente. Son funciones del presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana ejercido por la dirección, por el director del Departamento Administrativo de Planeación o su delegado. Las siguientes. 27.1. Velar por pelar porque las decisiones que apruebe el Consejo Municipal de Participación Ciudadana en ejercicio de sus funciones sean jurídica, financiera y técnica viales y debidamente ejecutadas. 27.2. Solicitar a la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Participación Ciudadana para que convoque a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 27.3. Someter a consideración de los demás miembros del Consejo Municipal de Participación Ciudadana para su análisis y evaluación de los estudios y documentos sobre participación ciudadana. 27.4. Suscribir las actas del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 27.5. Tomar las decisiones cuando se presenten empates. 27.6. Las demás que asignen el reglamento interno. 28.5. Artículo 28. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Participación Ciudadana será ejercida por un funcionario de la Subdirección de Participación Ciudadana. 29. Funciones de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Participación Ciudadana tendrá a su cargo las siguientes funciones. 28.1. Brindar asistencia técnica a las instancias para promover las capacidades de sus integrantes. 28.2. Fijar el orden del día de las sesiones de la instancia. 28.3. Orientar la elaboración del Plan Anual de Trabajo. 28.4. Convocar a las reuniones Consejo Municipal de Participación Ciudadana, previa solicitud del presidente o de un grupo de por lo menos tres representantes de instancias o sectores organizados, especificando el día, la hora, el lugar y el orden del día a desarrollar. 28.5. Ejercer la relatoría de las reuniones del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 28.6. Verificar el corum en las sesiones del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 28.7. Levantar el acta de cada sesión y presentarla a consideración de todos los miembros del Consejo Municipal de Participación Ciudadana para su aprobación. 28.8. Suscribir las actas del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 28.9. Custodiar las actas y dar fe a su autenticidad. 28.10. Comunicar o notificar, según el caso, las actas del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 29.10. Artículo 30. Asuntos a considerarse en el orden del día. 30. La Secretaría Técnica fijará el orden del día del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 30. Para tal efecto, en el orden del día, se deben incluir al menos los siguientes temas. 31. Toma de asistencia y verificación del corum. 32. Consideración y aprobación del acta de la sesión anterior. 3. Agenda del día. Temas a tratar. 4. Propuestas y consideraciones de los integrantes. Parágrafo. El orden del día de las sesiones puede ser modificado por decisión del Consejo a propuesta de alguno de sus integrantes. Previa aceptación de la mayoría simple de los asistentes. Artículo 31. Coordinación de la política pública en materia de participación ciudadana. La coordinación de las acciones y procesos que implementan la política pública en participación ciudadana estará a cargo de la subdirección de participación ciudadana escrita al Departamento Administrativo de Planación. El plan operativo para lograr la implementación de la política pública en participación ciudadana será formulado y puesto a consideración del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, distanciada que emitirá el concepto analítico y evolutivo y hará recomendaciones para su ajuste y modificación, si lo considera necesario para que en el caso no sean acogidas las recomendaciones del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, la Subdirección de Participación Ciudadana, en el término no mayor de 10 días, Avilés explicará por escrito las razones para no acogerlo dicho concepto y propondrá el mecanismo de discusión para debatir lo no acordado en la plenaria extraordinaria, en las razones expuestas por la subdirección. Asimismo, el Consejo Municipal de Participación Ciudadana velará y formulará recomendaciones para que se materialice la participación ciudadana, incidente en la formulación, gestión y seguimiento y evaluación de todas las políticas públicas que sean coordinadas por las demás unidades ejecutoras y entes descentralizados en el marco de su sistema de planeación. Sesión 2. Consejo Territorial de Planeación. Artículo 32. Reestructuración. Reestructúrese el Consejo Territorial de Planeación como una de las instancias de participación rectora de su sistema de participación ciudadana incidente, responsable de la articulación entre los instrumentos de planeación y la participación ciudadana, así como de articulación de los sistemas nacionales de planeación, el cual se conformará, integrará, operará y funcionará conforme se establece en el presente acuerdo. Artículo 33. Confirmación. El alcalde designará por decreto los integrantes del Consejo Territorial de Planeación a partir de Ternas, que por cada sector presente en las organizaciones que lo representen, cuyo radio de acción comprenda el municipio de Envigado de la siguiente manera. Artículo 33.1. Un representante del sector empresarial industrial. Artículo 33.2. Un representante del sector de la construcción. Construcción. Artículo 33.3. Un representante de los productores agropecuarios. Artículo 33.4. Un representante de los prestadores de servicios de salud. Artículo 33.5. Un representante de los prestadores de servicios públicos domiciliarios de origen comunitario. Artículo 33.6. Un representante de los prestadores de servicios de transporte público. Artículo 33.7. Un representante de las instituciones educativas oficiales. Artículo 33.8. Un representante de las instituciones educativas privadas. Artículo 33.9. Un representante de las instituciones de educación superior. Artículo 33.10. Un representante de organizaciones del sector cultural. 33.11, un representante de las organizaciones del sector ambiental y ecológico. 33.12, un representante de las organizaciones del sector deportivo y recreativo. 33.13, dos representantes de las organizaciones de mujeres. 33.14, un representante de las organizaciones de jóvenes. 33.15, un representante de las organizaciones de los adultos mayores. 33.16, un representante de las organizaciones de personas con discapacidad. 33.17, dos representantes de las juntas de acción comunal. 33.18, un representante de las unidades residenciales y demás edificaciones sometidas a régimen de propiedad horizontal destinadas a vivienda. 33.19, un representante de las organizaciones de base de la comunidad NAR. 33.19, un representante de las organizaciones de la población LGBTIQ+. 33.21, dos representantes de los comités sonales. 33.22, un representante de las Bebidías Ciudadanas. 33.23, un representante de las organizaciones de víctimas del conflicto armado. Seleccionados de una terna conformada por hombres y otra terna conformada por mujeres. Seleccionados de una terna conformada por hombres y otra terna conformada por mujeres. 33.24, un representante de las organizaciones no gubernamentales. 33.25, un representante de las organizaciones basadas en la FEI. 33.26, un representante del Comité Participativo de Participación Comunitaria en Salud. 33.27, un representante de las operadores turísticos. 34.27, un representante de las organizaciones basadas en la FEI. 34.27, un representante de las organizaciones basadas en la FEI. 35.27, un representante de las organizaciones basadas en la FEI. 35.27, un representante de las organizaciones basadas en la FEI. 35.27, un representante de las organizaciones basadas en la FEI. 35.27, un representante de las organizaciones basadas en la FEI. 35.27, un representante de las organizaciones basadas en la FEI. 35.27, un representante de las organizaciones basadas en la FEI. 36.27, un representante de las organizaciones basadas en la FEI. 36.27, un representante de las organizaciones basadas en la FEI. 36.27, un representante de las organizaciones basadas en la FEI. jefes de oficina, gerentes y rectores y demás funcionarios de la alta dirección que estime pertinentes. Parágrafo 3. En ningún caso los representantes de la asistencia administrativa podrán ser funcionarios de la administración municipal. Parágrafo 4. El alcalde quedará facultado para adicionar sectores que conforman el Consejo Territorial de Planeación para la solicitud expresa y formal de la mesa directiva. Artículo 34. Convocatoria. Para la conformación del Consejo Territorial de Planeación, la Subdirección de Participación Ciudadana escrita al Departamento Administrativo de Planeación realizará una convocatoria para la elección de las ternas de cada una de las asociaciones, organizaciones, gremios, grupos, sectores e instancias. La convocatoria se hará pública en la página web oficial del municipio y otros medios idóneos que considere pertinentes durante los 30 días hábiles siguiendo al recibo de la respectiva credencial por parte del alcalde electo. Durante los 15 días hábiles siguientes las diferentes asociaciones, organizaciones, gremios, sectores e instancias harán entrega de las ternas conformadas al Departamento Administrativo de Planeación radicadas físicamente en el Centro de Recesión de Documentos de la Alcaldía Municipal de Envigado. Parágrafo 1. El Departamento Administrativo de Planeación, en coordinación con las demás unidades ejecutoras y los consejos territoriales de planeación que se encuentren en ejercicio, velarán porque las organizaciones y colectivos de los sectores convocados elijan las ternas que los representarán por medio de las asambleas abiertas y democráticas, facilitando para ello los medios a su alcance. Parágrafo 2. Cuando se presente más de una terna por sector producto de varias asambleas se tendrán en cuenta en orden de prioridad. Aquella elegida por la asamblea con mayor número de asistentes, aquella elegida por la asamblea con mayor número de organizaciones asistentes, aquella elegida por la instancia de participación del sector, aquella donde queden elegidos quienes no participen en ninguna otra instancia de participación. Artículo 35. Designación. Dentro de los ocho días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de las ternas, el alcalde conformará el Consejo Territorial de Planeación designado mediante decreto a sus integrantes a partir de las ternas que entreguen las asociaciones, organizaciones, colectivos, gremios, grupos y sectores en instancias convocadas. Parágrafo. Si un sector no presenta terna dentro del tiempo estipulado, queda vacante el sector hasta la próxima convocatoria del Consejo Territorial de Planeación. Artículo 36. Periodo. Los integrantes del Consejo Territorial de Planeación serán designados para un periodo correspondiente al mando de dos alcaldes, es decir, ocho años continuos a partir del decreto de nombramiento. Será renovado en un 50% de sus integrantes al inicio de periodo de cada nuevo alcalde, según el control que lleva su mesa directiva. Parágrafo transitorio. Consejeros vigentes. El cual, el actual Consejero Territorial de Planeación se renovará una vez los delegados actuales cumplan el periodo para el cual fueron nombrados, siempre y cuando no incurrirán en las causales de renovación contempladas en el reglamento interno. Artículo 37. Funciones. Son funciones del Consejo Territorial de Planeación. 37.1. Analizar y discutir el proyecto del Plan de Desarrollo Municipal a la luz del programa de gobierno inscrito por el alcalde electo. 37.2. Organizar y coordinar una amplia discusión sobre el proyecto del Plan de Desarrollo Municipal mediante la organización de reuniones sectoriales y territoriales en las cuales intervengan los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales, con el fin de garantizar eficazmente la participación ciudadana de acuerdo con el artículo 342 de la Constitución Política. 37.3. Formular recomendaciones a las demás autoridades y organismos de planeación sobre el contenido y la forma del Plan de Desarrollo Municipal. 37.4. Conceptual sobre el proyecto del Plan de Desarrollo Municipal elaborado por la Administración Municipal, verificando que exista el componente prioritario denominado gasto público-social establecido por el artículo 350 de la Constitución. 37.5. Rendir concepto y formular recomendaciones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial y emitirá conceptos periódicos sobre la correspondencia entre este y la gestión de la Administración Municipal. 37.6. Realizar seguimiento anual. Los indicadores fijados en el Plan de Desarrollo emitirá concepto y recomendará a la Administración Municipal los ajustes necesarios en caso de incumplimiento de los compromisos. Para este efecto, la entidad territorial entregará la información requerida. 37.7. Absolver las consultas que sobre el Plan de Desarrollo Municipal formule el alcalde o las demás autoridades de planeación, para lo cual se conformarán comisiones permanentes o transitorias. 37.8. Trabajar coordinadamente con el Consejo Nacional de Planeación, el Sistema Nacional de Planeación, el Consejo Departamental de Planeación y el Sistema Departamental de Planeación. 37.9. Realizar seguimiento al Sistema General de Participaciones. 37.10. Darse su reglamento interno de funcionamiento y designar su mesa directiva. Parágrafo 1. La Administración Municipal, reconociendo la participación de los sectores y la comunidad presentada en el Consejo Territorial de Planeación, realizará una retroalimentación a esta instancia de los conceptos emitidos en desarrollo de su función consultiva. Parágrafo 2. El Departamento Administrativo de Planeación proporcionará el apoyo institucional y financiero para el adecuado cumplimiento de sus funciones de la siguiente manera. 1. Subdirección de análisis y planeación de desarrollo, fortalecimiento técnico y transferencia de conocimiento. Parágrafo 2. Subdirección de participación ciudadana, convocatoria, fortalecimiento administrativo y servicios logísticos. Artículo 38. Sesiones y funcionamiento. El Consejo Territorial de Planeación se reunirá por derecho propio por lo menos una vez cada dos meses, elaborada y aprobada su reglamento interno de funcionamiento. Designará una mesa directiva, la cual estará integrada por un presidente, un vicepresidente o un secretario, elegidos para un periodo o dos años con derecho a reelección inmediata por máximo un periodo de dos años adicionales. Se puede elegir uno, dos o los tres integrantes de la mesa directiva en sus mismos cargos o en otro. Parágrafo 1. Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo Territorial de Planeación podrá crear comisiones internas de trabajo lideradas por coordinadores de comisión elegidos para un periodo de dos años con derecho a reelección inmediata por máximo un periodo de dos años adicionales. Parágrafo 2. Para efectos del trámite correspondiente a las diferentes etapas del proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, se establecerá al interior del Consejo Territorial de Planeación una comisión permanente que conocerá de los asuntos propios de ordenamiento físico del territorio. Artículo 39. Pérdida de calidad del consejero. La calidad consejero se pierde por muerte. Renuncia a solicitud de la mitad más uno de las organizaciones del sector que lo postuló por incumplimiento del ejercicio de sus funciones según lo establecido en el reglamento interno por el término del periodo de consejero por inhabilidad y por pérdida de personalidad jurídica de la organización del sector que lo postuló o le otorgó el aval. Artículo 40. Requisitos. Para ser consejero territorial de planeación es necesario demostrar que se procede del sector a representar. No podrán integrar el Consejo Territorial de Planeación los miembros de corporaciones públicas ni demás servidores públicos del orden nacional, departamental o municipal, a excepción de los contratistas, docentes o directivos docentes. Sesión 3. Comités zonales de participación participativa. Artículo 41. Definición y conformación. Los comités zonales de planeación participativa son instancias de participación para la planeación participativa a nivel barrial y zonal que se constituirán en cada una de las 13 zonas del municipio de Envigado, con dos representantes por cada una de las organizaciones poblacionales, sociales, comunitarias, ambientales, empresariales, industriales, comerciales, religiosas, culturales o deportivas, colectivos ciudadanos o sociales, asociaciones, federaciones, redes u organizaciones de segundo nivel, comités cívicos, asociaciones de padres de familias, de egresados y o profesionales, organizaciones populares de vivienda, consejos de administración de unidades residenciales, organizaciones del sector solidario, veedurías, acueductos comunitarios, asociados o ligas de protección al consumidor, asociaciones o ligas de protección de usuarios de servicios públicos domiciliarios o de servicios de salud, juntas de acción comunal y expresiones y modalidades de participación ciudadana y las demás organizaciones sociales y comunitarias reconocidas que puedan surgir y que tengan presencia en la representativa zona previa convocatoria realizada por la Subdirección de Participación Ciudadana, escrita al Departamento Administrativo de Planeación, desde el mes de enero hasta abril del primer año de gobierno. Parágrafo 1. El Comité Zonal de Planeación Participativa solo podrá funcionar y ser reconocido como actor dentro del Sistema Municipal de Participación Ciudadana. Incidente de planeación sí está conformado mínimo por cinco organizaciones. Parágrafo 2. En consideración de las características demográficas de las zonas 10, 11, 12 y 13, los comités zonales de planeación participativa de estas zonas podrán estar conformados por mínimo tres organizaciones representadas por un representante por cada una de las organizaciones sociales y comunitarias que tienen presencia en cada zona previa convocatoria hecha por la Subdirección de Participación Ciudadana. Parágrafo 3. Los representantes sociocomunitarios de cada una de las acciones rurales ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural serán por derecho propio integrantes del Comité Zonal de Planeación Participativa de la Zona Rural de su elección. Parágrafo 4. Entiéndase organización para esta sesión como todas las posibles configuraciones que describe este artículo. Parágrafo 5. Cuando el Departamento Administrativo de Planeación certifique la residencia de mínimo mil habitantes de la zona de planeación, uno operará con las mismas condiciones de las zonas rurales de conformidad con las disposiciones de esta sesión. Cuando supere la población de la zona urbana con menos habitantes, operará bajo las condiciones de esta última. Artículo 42. Postulaciones, candidaturas y requisitos mínimos para ejercer el derecho a la representación. Las diferentes organizaciones sociales y comunitarias deberán acreditar una existencia no inferior a seis meses y deben estar vinculados a la dinámica social, económica, cultural, religiosa, deportiva, ambiental, etcétera, de la respectiva zona. Las organizaciones sociales y comunitarias sólo podrán ejercer el derecho de representación en única zona de planeación que corresponderá al lugar de su dominio, dirección de la sede, radio de actuación o trabajo social, exceptuando las organizaciones del ámbito municipal, organizaciones de segundo nivel y las instancias mismas y sociocomunitarias, quienes podrán tener representantes en varios comités zonales de planeación participativa, siempre y cuando los elegidos no representan otras organizaciones u otros comités zonales de planeación participativa y además se requiere que no haya representante de una organización del mismo sector. En ningún caso, los representantes de las instancias mismas podrán ser funcionarios de la administración municipal. Las personas que aspiran a participar como representantes de una organización ante los comités zonales de planeación participativa deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos dos puntos. Primero, tener mínimo 14 años cumplidos. Ser segundo, ser residente en el municipio en Vigado. Tercero, manifestar el interés y la disponibilidad de tiempo necesario para ejercer las funciones de trabajar colectivamente por el desarrollo del territorio. Cuatro, pertenecer un tiempo mínimo de un mes en la organización que lo elige. Quinto, no ejercer la representación de otra organización o instancia de manera simultánea en más de una zona de planeación. Seis, ser elegido para su representación mediante un proceso democrático que se surta al interior de la organización o instancia postulante, la cual debe llenar los requisitos establecidos en el presente artículo. Siete, estar capacitado en herramientas de planeación o comprometerse a recibir dicha capacitación en primer año de pertenencia al comité. Parágrafo uno, cada organización solo podrá postular dos representantes ante un comité zonal de planeación participativa. En las zonas rurales, cada organización tendrá derecho a postular hasta cuatro representantes ante una comisión zonal de planeación participativa. Parágrafo dos, las organizaciones de segundo nivel, entre paréntesis, asociaciones, federaciones y redes de organizaciones, cierro paréntesis, y las organizaciones del ámbito municipal, no sonificado, podrán tener solo dos representantes en un comité zonal de planeación participativa y de elección, siempre y cuando los elegidos no representen otras organizaciones o instancias en otros comités zonales de planeación participativa. Parágrafo tres, las instancias mixtas y sociocomunitarias podrán tener representantes en varios comités zonales de planeación participativa, siempre y cuando los elegidos no representen otras organizaciones o instancias en otros comités zonales de planeación participativa. Y además, se requiere que no haya ni un representante de una organización del mismo sector para la cual la instancia fue creada. Cuando ingrese a un comité zonal de planeación participativa, al menos un representante de una organización perteneciente al sector de la instancia suplía, sus representantes deberán ser notificados por la mesa directiva de dicho comité sobre la pérdida de calidad de integrante, pero podrá continuar como invitado. Parágrafo cuatro, los servidores públicos de cualquier nivel o entidad no podrán integrar los comités zonales de planeación participativa. La actividad docente se excluye del impedimento establecido para los servidores públicos. Artículo 43. Criterio de selección. Las organizaciones sociales e instancias podrán tener en cuenta algunos criterios para elegir democráticamente a los representantes que más convengan para que integren un comité zonal de planeación participativa. Dos puntos. Uno, que al momento de ser elegidos, residan en la zona. Dos, cuenten con las siguientes cualidades. A. Conocimiento profundo del territorio zonal y tengan contacto directo con él y con las comunidades que lo habitan. B. Capacidad de trabajo en equipo y de aporte en el trabajo colectivo. C. Trabajo comunitario en la zona. D. Disponibilidad de tiempo y voluntad de trabajo comunitario. Tres, hayan recibido o se comprometan a recibir en el corto plazo capacidad en técnicas de procedimientos aplicables en la planeación del desarrollo del territorio. Cuatro, acepten cumplir los compromisos que implique su condición de representante de la organización ante el comité zonal y esté dispuesto a desempeñar los cargos y realizar los cargos que por su pertinencia al comité le puedan corresponder. Artículo 44. Representación de documentos ante el Departamento Administrativo de Planeación. Las organizaciones que muestren interés por integrar los comités zonales de planeación participativa deberán allegar los siguientes documentos en los tiempos establecidos para ello. Cuarenta y tres punto uno. Copia de la personería jurídica o certificado de asistencia de la organización o instancia no inferior a un año. Es pedido por la autoridad competente que ejerza su regulación. Constitución, abro paréntesis, Cámara de Comercio de Aburras Sur o la unidad ejecutora de la administración municipal que corresponda. Cierro paréntesis. Si la organización no es formal, podrá certificar la existencia de la unidad ejecutora o la distancia de participación del sector administrativo respectivo. Cuarenta y tres punto dos. Acta de elección de los dos representantes de la organización o instancias firmadas por el representante legal, la junta directiva, presidencia, secretaría técnica o quien haga sus veces donde coste el mecanismo de elección democrático y las personas asistentes de la misma. Cuarenta y tres punto tres. Formato de hoja de vida de la organización o instancia. Cuarenta y tres punto cuatro. Formato de hoja de vida de los dos representantes de las organizaciones o instancias. Cuarenta y tres punto cinco. Formato de cumplimiento de requisitos y de compromisos. Parágrafo uno. Los anteriores documentos deberán ser radicados en la sesión de recesión de documentos de la administración municipal y del departamento administrativo de planeación. Suministrará los formatos respectivos. Parágrafo dos. Los representantes del Consejo de Desarrollo Rural sustituirán el acta de elección por una certificación de su calidad de consejero expedida por dicho consejo. Artículo cuarenta y cinco. Verificación de requisitos mínimos. Culminado el proceso de postulación del departamento administrativo de planeación, tendrá un plazo de dos meses para realizar la corroboración de la información allegada por las organizaciones e instancias, verificando el cumplimiento de los requisitos mínimos. Durante ese mismo tiempo, las organizaciones e instancias deberán subsanar los documentos que no cumplan con los criterios de no hacerlo. No serán reconocidos sus representantes ante el comité zonal de planeación participativa. Artículo cuarenta y seis. Reconocimiento de la elección. El departamento administrativo de planeación verificará que tanto las organizaciones de participación en el proceso de elección como las personas elegidas como representantes cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos en el acuerdo. Una vez hecha la verificación y se compruebe el lleno de todos los requisitos del departamento administrativo de planeación, expedirá un comunicado mediante el cual se hará el reconocimiento a cada una de las organizaciones y sus representantes para integrar los comités zonales de planeación participativa. En dicho comunicado, se deberá relacionar los integrantes del respectivo comité zonal de planeación participativa y el plazo mínimo para que tomen posesión de sus cargos. En evento de reconocimiento, cada integrante deberá firmar un acta de compromisos adquiridos con este y la organización o instancia que representa. Artículo cuarenta y siete. Periodo. Los integrantes de los comités zonales de planeación participativa se elegirán para todo un periodo administrativo, es decir, desde la fecha de la posesión hasta la culminación del periodo de gobierno del alcalde. Durante el mes de febrero de los años dos, tres y cuatro del periodo de gobierno del alcalde vigente, todos los integrantes del comité zonal de planeación participativa deberán actualizar el aval de la organización o instancia que representan ante la subdirección de participación ciudadana escrita del departamento administrativo de planeación. Artículo cuarenta y ocho. Ingresos de nuevas organizaciones. Cada uno, cada año podrá ingresar a los comités de nuevas organizaciones sociales y comunitarias de su respectiva zona desde la primera semana de febrero hasta la última semana del mes de abril, en una segunda convocatoria desde la primera semana del mes de octubre hasta la última semana del mes de noviembre. Si durante el año un comité queda integrado con menos de cinco organizaciones, la subdirección de participación ciudadana escrita del departamento administrativo de planeación deberá abrir convocatoria para el ingreso de una o más organizaciones según el caso. Para la vinculación se haga efectiva, para que la vinculación se haga efectiva, las organizaciones y instancias interesadas deben remitir la información requerida en el artículo cuarenta y cuatro del presente acto del departamento administrativo de planeación. Después de esta diligencia, el departamento administrativo de planeación hará llegar una comunicación al comité zonal que corresponda informando la integración de las nuevas organizaciones y los datos de sus representantes estableciendo un plazo máximo para que se haga efectiva su participación en el comité zonal. Además, invitará a la mesa directiva del comité a citar a los representantes de las organizaciones a su siguiente reunión ordinaria y al proceso de inducción, en donde los nuevos integrantes firman un acta de compromisos adquiridos con el comité zonal y las organizaciones que representan. Artículo cuarenta y nueve, funciones de los comités zonales de planeación participativa. Los comités zonales de planeación participativa tendrán a su cargo las siguientes funciones. Gestión frente a la comunidad. Cuarenta y nueve punto uno. Servir de canal de comunicación en sus respectivas zonas para recibir y tramitar los reclamos y opiniones de la comunidad frente a la gestión de las diversas instancias y autoridades de planeación, así como sobre los resultados alcanzados en el proceso de implementación de los diferentes instrumentos de planeación. Cuarenta y nueve punto dos. Rendir cuentas anualmente a la comunidad estableciendo comunicación constante con las organizaciones que representan para informar sobre el estado de los procesos en los cuales participa el comité y los resultados obtenidos durante su gestión. Planeación participativa. Cuarenta y nueve punto tres. Apoyar la realización de diagnósticos participativos con la comunidad para identificar las problemáticas expectativas y potencialidades de las zonas. Cuarenta y nueve punto cuatro. Promover entre la comunidad la participación, los ejercicios de planeación zonal, asambleas zonales y demás a que hubiere lugar. Cuarenta y nueve punto cinco. Participar de una manera directa e incidente en la formulación, divulgación, ejecución, seguimiento, evaluación de ajustes del plan zonal de desarrollo y de los demás instrumentos de planeación definidos en el sistema municipal de participación ciudadana, incidente de planeación promoviendo la participación activa de todos los actores zonales. Cuarenta y nueve punto seis. Diseñar el plan de seguimiento a la ejecución del plan zonal de desarrollo conforme a las acciones contenidas en el plan de desarrollo municipal. Cuarenta y nueve punto siete. Generar espacios de encuentro con los integrantes de los organismos de gobierno, de vigilancia y de control político para dar a conocer el plan zonal de desarrollo y concertar la solución de las problemáticas de la zona. Cuarenta y nueve punto ocho. Promover gestiones para la consecución de recursos de inversión privada y de cooperación nacional e internacional que apoyen e impulsen la ejecución del plan zonal de desarrollo. Trocha ciudadana. Cuarenta y nueve punto nueve. Convocar a los candidatos a la alcaldía del municipio de Envigado para dar a conocer el plan zonal de desarrollo y para comprometerlo mediante acuerdos programáticos a que lo incorporen a su programa de gobierno. Cuarenta y nueve punto diez. Promover la participación de la comunidad y participar de manera activa en el proceso de formulación del plan de desarrollo municipal y los demás instrumentos de planeación definidos en el sistema municipal de participación ciudadana, incidente y planeación, particularmente en los programas y proyectos que afecten la zona. Asambleas zonales. Cuarenta y nueve punto once. Promover, programar y participar en la realización periódica de las asambleas en los que confluyan los actores públicos, privados y comunitarios para la información y concertar sobre la gestión del desarrollo de sus respectivos territorios. Cuarenta y nueve punto doce. Propiciar espacios en los que confluyan los actores públicos, privados y comunitarios para informar y concertar sobre la gestión del desarrollo en sus respectivas zonas. Presupuesto participativo. Cuarenta y nueve punto trece. Conceptuar y viabilizar la pertinencia y coherencia de las iniciativas de los proyectos que sean representadas en el marco del procedimiento presupuesto participativo. Señor presidente, señora vicepresidenta encargada y presidenta en este momento. Quiero pedir la palabra para solicitar se levante la sesión en señal de duelo por la muerte de nuestra querida compañera Sandra María Arias, quien lleva una larga trayectoria en el municipio. Cuando yo inicié mis calendas de concejal, ella estaba trabajando ya en el municipio y trabajó, fue una de las fundadoras de Enviaseo y luego pasó a la Secretaría de Educación y allí trabajó durante muchos años. Una mujer muy joven, muy vital, que la acogió una enfermedad y se la llevó en un tiempo muy corto, como de cinco meses. Entonces, quería pedir que por favor se levante la sesión en señal de duelo y hagamos un minuto de silencio. Si es tan amable, querida vicepresidenta, por favor poner en consideración. Si sería ya para levantarla. Tiene el uso de la palabra el concejal de Balsate. Gracias, presidenta. Viendo que entonces vamos a levantar la sesión, para solicitarle amablemente a la mesa directiva, en la noche del día de hoy se va a hacer reconocimiento al padre Eduardo Toro, gran artista de nuestro municipio, y sería muy bueno que el consejo entonces se hiciera presente también con un reconocimiento en esta noche. Además, hemos sabido que se ganó el concurso de la escultura de Edebora Arango, entonces creo que tiene todo para que el consejo esta noche se haga presente en dicha celebración. Será en la parroquia de San Marcos a las seis de la tarde. Gracias, señora presidenta. Hay que preguntar dónde está toda la… Mejor dicho, en Vigado todo está lleno de arte, del padre Eduardo Toro, entonces hay todo para hacer dicho reconocimiento. Muchas gracias, señora presidenta. Compañero, y él le regaló un cuadro al consejo, por ahí debe estar. Es muy bonito, un Cristo. Bueno, vamos a aconsejar Pablo, tienes el uso de la palabra. Vicepresidenta, muchas gracias. También quería nuevamente, para que se tuviera presente, citar al gerente de la empresa de Sur, por una situación que hoy se presenta en el consejo. Las instalaciones quedaron hermosas, quedaron muy bonitas, pero hay un tema de seguridad que me preocupa mucho por la seguridad de nosotros los concejales. Entonces, aprovecho que dieron la palabra a los concejales, le pido el gran favor que el gerente de Sur y la interventora o la supervisora del contrato del consejo se citen lo más pronto posible, porque acuérdense que después de entrega del sitio, hay cuatro meses para el acta de liquidación del contrato, y necesitamos una salida de emergencia acá. Solo hay una salida de emergencia que es esta. O sea, que pasa un conato de incendio en el consejo, un terremoto, cualquier cosa, no tenemos por dónde salir, porque la única salida es ahí, y más que acá hay unas vigas que no se pueden mover. Entonces, mínimamente antes de que se liquide el contrato, porque si se liquida el contrato no hay nada que hacer. Entonces, citarlos lo más pronto posible para poder que, en esta barra donde está acá de vidrio, puedan hacer una puerta de emergencia para poder salir por ahí. Entonces, lo dejo grabado en sesión, porque también quiero ser claro que si pasa alguna situación, lo dijimos acá. Entonces, para que eso quede claro. Gracias. Lo tendremos en cuenta, concejal, para las ordinarias del periodo de ordinarias que inician el primero de octubre, para que sea una de las primeras sesiones que se convoquen. Dice, dice, pero no es para una sesión. No, no, solamente que se venga y que se le muestre la necesidad de... O sea, no es para una sesión. Ok. No es para que lo citemos a él a una rendición de cuenta. No, es para que la mesa directiva lo cite, le muestren la situación, y que él, antes de que se liquide el contrato, nos pueda solucionar esa situación de seguridad para todos los concejales. Perfecto, concejal. Entonces, lo haremos para la siguiente semana con la mesa directiva. Pero espérate, le damos el uso de la palabra al vicepresidente segundo. Muchas gracias, respetada vicepresidenta primera. La semana pasada tuve el gusto de asistir a 26º Seminario Municipal de Educación y me encontré con unas gratas sorpresas de varias instituciones educativas, como la Leticia Arango, que diseñaron un robot para recoger residuos sólidos. Me encontré también con unos trabajos adelantados por diferentes, colegios. Y la verdad veo que los colegios están haciendo un trabajo maravilloso, pero están haciendo un trabajo sin recursos. Necesitamos, cuando hablo de recursos, mi estimado Lubín, ¿qué hizo cara ahí? Y entonces, ¿por qué Pablo hizo una petición para eso y yo no puedo decir lo otro? Bueno, pero entonces, si Pablo puede, ¿por qué yo no? De esto de participación ciudadana y le metemos otros temas que no tienen nada que ver a una petición del levantamiento de la sesión. Me perdona. No, pues yo la verdad, si va a terminar de utilizarle el tiempo que se me dio estimado concejal frente a lo que sé, porque yo vi que todos estaban interviniendo sobre diferentes temas, pues yo también quiero intervenir. Entonces, frente a esa situación que me encontré con los colegios, pues yo tengo como una invitación para la administración municipal y es que, así como se creó aquí la tasa Pro Deporte y Recreación, pues se cree la tasa Pro Ciencia, Tecnología e Innovación para apoyar todas estas iniciativas que tienen los colegios. Honorables concejales. Gracias, vicepresidenta, por el uso de la palabra. Le doy el uso de la palabra a la presidenta Juliana Álvarez. Concejal Bernardo, de acuerdo a su proposición, le propongo que todavía esto está un poco extenso, entonces que sigamos otro rato para que esto ya no se nos siga volviendo más extenso, así sea una horita. Yo sé que se puede levantar por señal de duelo referente a la persona fallecida, pero creo que podemos continuar con la sesión. No tengo problemas y retiro la proposición como lo sugiere la señora presidenta. Le doy el uso de la palabra a Leo Alzate. Presidenta, entonces había yo también pedido una proposición para el reconocimiento, para que entonces, no sé si lo sometamos a la plenaria del consejo o que haya discreción de la mesa directiva. Doctor Leo, queda a discreción de la mesa. Entonces, doctora Paula, continuemos con la lectura. Sí, señora. Asamblea Zonales 4911, propone programar y participar en la realización periódica de asamblea en los que confluyan los actores públicos, privados, comunitarios para informar y concertar sobre gestión del desarrollo en sus respectivos territorios. 49.12, propiciar espacios en los que confluyan los actores públicos, privados y comunitarios para informar y concertar sobre la gestión del desarrollo en sus respectivas zonas. Presupuesto participativo 49.13, conceptuar la viabilidad y pertinencia y coherencia de las iniciativas de los proyectos que sean presentadas en el marco del procedimiento de presupuesto participativo. 49.14, participar con las unidades ejecutoras y entes descentralizados en los espacios convocados para la estructuración de los proyectos a partir de las iniciativas viabilizadas en el marco del procedimiento de presupuesto participativo. 49.15, hacer seguimiento a los procesos, hacer seguimiento a los proyectos que se desarrollen en la zona. Artículo 50, inducción, el departamento administrativo de planeación con el concurso de las demás unidades ejecutoras según su competencia, brindará cada año un proceso de inducción a nuevos integrantes de los comités zonales de planeación participativa sobre diferentes temas como conocimiento de la zona, la delimitación de cada una de las zonas, sus barrios y veredas, tradición histórica en el poblamiento de estos, su dotación de servicios y de equipamiento colectivo, su grado de consolidación física y el tipo de desarrollo urbanístico que poseen, su localización geográfica y la conectividad entre ellas, así como también características culturales, sociales, económicas y demográficas de la comunidad. Artículo 51, asistencia técnica y fortalecimiento el departamento administrativo de planeación con el concurso de las demás unidades ejecutoras según su competencia, brindará acompañamiento continuo y pedagógico a los comités zonales de la planeación participativa sobre los temas y normas que hacen referencia a su funcionamiento, así como al procedimiento del presupuesto participativo e instrumentos de planeación como el del plan de ordenamiento territorial, plan de desarrollo y planes zonales de desarrollo, promoverá las gestiones para la consecuencia de recursos de inversión privada y de cooperación nacional e internacional que apoyen e impulsen la ejecución de los planes zonales de desarrollo, se formará en contratación estatal tanto en la etapa precontractual y contractual como la ejecución de cada proyecto y también sobre convenios solidarios. las participaciones, asesorías y acompañamiento de los comités zonales de planeación participativa estarán orientados a cualificarlos con el objetivo que en su desempeño y en sus actuaciones de privilegio lo público, los intereses y necesidades colectivas. Artículo 52, sesiones, reglamento y mesa directiva. Los comités zonales de la planeación participativa sesionarán por derecho propio al menos un un vez cada mes. Elaboración y aprobación de su reglamento interno de funcionamiento y procedimiento designarán una mesa directiva integrada por un presidente, un vicepresidente y un secretario que serán elegidos para el periodo de los dos años con derecho a reelección en el mismo cargo u otro diferente y podrán conformar las comisiones de trabajo que requieran para el cumplimiento de su labor de planeación del territorio zonal y su articulación a los procesos de planeación municipal. Parágrafo. Los comités zonales de planeación participativa deberán llevar un registro completo y ordenado con las actas de todas las reuniones realizadas y en el mes de diciembre deberán entregar un informe al departamento administrativo de planeación sobre las actividades realizadas durante el año. Artículo 53. Pérdida de la calidad de integrante del comité zonal. Un representante pierde su calidad de integrante de un comité zonal de planeación participativa cuando dos puntos. Uno, se le constaten impedimientos reglamentarios ilegales previamente dictaminados por las autoridades respectivas. Dos, incurrirá en las causales o prohibiciones descritas en el reglamento interno aprobado por el comité zonal de planeación participativa y sea impuesta una sanción que lo desvincule como miembro del mismo. Tres, se desvincule de la organización o instancia que representa. Cuatro, la organización que representa así lo decida. Cinco, no cumplen con los compromisos exigidos en el presente acuerdo. Parágrafo uno, los comités zonales de planeación participativa deben establecer en su reglamento interno el número máximo de ausencia de los representantes de las organizaciones para causar la pérdida de calidad de integrante. Parágrafo dos, cuando un representante de una organización o instancia ante un comité zonal de planeación participativa pierda su calidad de integrante, la organización o instancia que representa podrá elegir un nuevo representante en cualquier tiempo siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 42, 43 y 44 de este acuerdo. Artículo 54, impedimentos, los integrantes de las mesas directivas de los comités zonales de planeación participativa no podrán participar en la contratación de prestación de servicios ni en proyectos financieros con recursos de presupuesto participativo. Los servidores públicos, independiente del tipo de vinculación, no podrán integrar las comités zonas de planeación participativa exceptuando a las personas que sean contratadas por prestación de servicios en la administración municipal. Parágrafo uno, para los efectos de este acuerdo la actividad docente se excluye del impedimento establecido para los servicios públicos. Gracias. 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 Disculpen la interrupción. Parágrafo dos, los integrantes de comités zonales de planeación participativa no podrán participar en el proceso de viabilización de iniciativas y estructuración de proyectos si durante una vigencia no han sido en los últimos cinco años representantes legales de entidades operadoras de proyectos financieros con recursos de presupuesto participativo. Sesión cuarta. Escuela de formación para la participación ciudadana incidente. Artículo cincuenta y cinco. Objetivo. La escuela de formación de participación ciudadana incidente tiene como objetivo cualificar la participación ciudadana en la planeación a través de procesos formativos, ejecutivos y pedagógicos con el fin de lograr una participación incidente efectiva constituyendo un espacio crítico y reflexivo que posible que posibilite la construcción de una sociedad democrática participativa incluyente promotora y respetuosa de los derechos humanos. Además propenderá por diseñar e implementar estrategias de formación que promuevan el liderazgo y la participación ciudadana juvenil reconocimiento juvenil reconocimiento reconociendo las subjetividades de las juventudes a favor de una construcción de lo público y se establece como una estrategia que pretende formar jóvenes con un espíritu transformador de la realidad por medio del fortalecimiento de capacidades y habilidades para la participación ciudadana desde una pedagogía y metodología que convoque y vincule a los jóvenes y aporte a la construcción de una ciudadanía activa contribuyendo al desarrollo humano integral a la dinamización de la sociedad participante capaz de incidir en la transformación de la ciudad con equidad inclusión y convivencia. Artículo 56 Conceptos 56.1 Formación ciudadana capacitación que tiene una persona para desarrollar habilidades e incorporar valores y saberes que le posibiliten asumir su ciudadanía en forma activa permitiéndole un mayor desarrollo de sí mismo generando su participación e incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad que conforma y de la que es parte además de desarrollar su capacidad para reflexionar y el cuestionamiento 56.2 Formación para la participación ciudadana e incidente oferta de la formación integral unificada ordenada y sistemática que promueve el pensamiento crítico a favor de una construcción de lo público para la ciudadanía en general y los actores enmarcados en el sistema municipal de participación ciudadana incidente y planeación a partir de cada una de las unidades ejecutoras de la administración municipal frente a diferentes grupos y poblaciones objetivos 56.3 Educación política la escuela de formación de participación ciudadana se fundamenta en los postulados de la educación política que plantea acciones pedagógicas conducentes a que los ciudadanos indaguen cuestionen y construyan nuevas experiencias de interacción y encuentro con el fin de activar habilidades políticas necesarias para la vida en comunidad dicho de otro modo es dar a la política una enseñanza práctica crítica y profunda la educación política es valorada en la actualidad como un motor de construcción social en tanto responde a las necesidades contextuales de la construcción de paz en los territorios la acción de sus sujetos políticos que partiendo de sus saberes y experiencias individuales y colectivas construyan relacionamiento con los gobiernos locales para tener incidencia en la toma de decisiones y en la gestión de lo político a través de la participación y el control social 56.4 Pedagogización El enfoque propuesto para este proceso de formación está acompañado de una concesión de pedagogización que comprenda metodologías y reflexiones críticas contextualizadas aplicables a los intereses y realidades de la ciudadanía aportando de esta manera la construcción de conocimientos en términos de diálogo a saberes y al afianzamiento de competencias políticas desde esta perspectiva la intención formativa es que los participantes se apropien desde un análisis contextualizado práctico y reflexivo de los fundamentos básicos de la organización la estructura y el funcionamiento de la administración pública colombiana en este sentido se considera oportuno robustecer los liderazgos a través de una propuesta pedagógica consciente de las realidades del territorio y de la necesidad de empoderar a los ciudadanos de herramientas útiles para la participación social y pública 56.5 educación popular la propuesta pedagógica también se nutre de repostulados de la educación popular cuyo enfoque surge como respuesta a las prácticas tradicionales de la transmisión de conocimientos y asume a la educación como un proceso de participación y de formación democrática desde las prácticas populares culturales y sociales de esta manera la educación popular se convierte en una pedagogía crítica liberadora y problematizadora del ámbito educativo y social desde este horizonte pedagógico el proceso educativo asumirá el diálogo la interpretación de contextos de valorización de saberes como estrategias para alcanzar aprendizajes y generar cambios en las estructuras existentes y en las relaciones de poder artículo 57 principios la escuela de formación para la participación ciudadana estará basada en los siguientes principios dos puntos primero perdón 57.1 legalidad al reconocimiento de la existencia de leyes instituciones y procedimientos con base para la convocatoria y para los aportes que cada individuo debe hacer a sí mismo y al bien común mediante la definición de sus mecanismos de participación y de su papel en su sociedad en constante cambio 57.2 calidad adecuada presentación del servicio educativo informativo para garantizar el cumplimiento de sus fines la mejor formación ética intelectual y física de los educandos la calidad de la educación está determinada por las siguientes condiciones dos puntos cincuenta y siete punto dos punto uno la correspondencia entre la denominación del programa los contenidos curriculares y el logro de las metas para la obtención de correspondiente título cincuenta y siete punto dos punto dos la adecuada justificación del programa para que sea pertinente frente a las necesidades del país y el desarrollo cultural y científico del municipio cincuenta y siete punto dos punto tres el establecimiento de los contenidos curriculares acordes con el programa que se ha establecido y que permitan garantizar el logro de los objetivos y sus correspondientes metas cincuenta y siete punto dos punto cuatro las organizaciones de todas aquellas actividades académicas que fortalezcan los conocimientos teóricos y demuestren que fallecitan las metas del proceso formativo cincuenta y siete punto dos punto cinco la adecuada formación en investigación que establece los elementos esenciales para desarrollar una actividad crítica y la capacidad de buscar alternativas para el desarrollo del municipio cincuenta y siete punto dos punto seis la adecuada relación efectiva con el sector externo que proyecte a la escuela de formación para la participación ciudadana con la sociedad cincuenta y siete punto dos punto siete el fortalecimiento del número y calidad del personal docente para garantizar de una manera adecuada las funciones de docencia investigación y extensión cincuenta y siete punto dos punto ocho el uso adecuado y eficiente de los medios educativos de enseñanza que faciliten el aprendizaje y permitan que el profesor sea una guía y orientador en el en el estudiante y el estudiante sea autónomo y participante cincuenta y siete punto dos punto nueve la garantía de una infraestructura física en aulas bibliotecas auditorios laboratorios y espacios para la recreación y la cultura que permiten la formación integral de los estudiantes como ciudadanos de bien y permita la labor académica cincuenta y siete punto tres pertinencia la pertinencia de los programas educativos hace alusión a lo apropiado y congruente respecto a las necesidades del país y la región donde se oferta el programa según el ministerio de educación nacional la educación es pertinente cuando guarda congruencia abro paréntesis es decir convivencia coherencia y relación lógica ciero paréntesis con las condiciones y necesidades sociales con las normas que regulan la convivencia social y con las características concretas de los educandos en sus diversos entornos naturales y sociales de interacción en diferentes ámbitos de acción dos puntos cincuenta y siete punto tres punto uno ámbito normativo relación con los mandatos constitucionales y legales cincuenta y siete punto tres punto dos ámbito de visión de país relación con el desarrollo económico social y humano y sostenible cincuenta y tres punto tres punto tres ámbito global relación con las exigencias de un mundo globalizado cincuenta y siete punto tres punto cuatro ámbito contextual relación con los entornos cultural y social y geográfico cincuenta y siete punto tres punto cinco ámbito político relación con la necesidad de convivir en paz armonía y democracia cincuenta y siete punto tres punto seis ámbito pedagógico y didáctico relación con las características diversas de los educandos artículo cincuenta y ocho lineamientos pedagógicos y metodológicos la coordinación pedagógica y metodológica de la escuela de formación para la participación ciudadana la ejercerá ejercerá la subdirección de participación ciudadana escrita al departamento administrativo de planeación a partir de los siguientes lineamientos cincuenta y ocho punto uno la formación se debe plantear como un proceso con un objetivo de gran alcance basado en la construcción del sentido de lo público y de una ciudadanía activa en los procesos del desarrollo municipal y de una sociedad democrática cincuenta y ocho punto dos el proceso formativo de juventudes debe propiciarle al sujeto una reflexión traducida en un ejercicio que posibilite ejercer procesos significativos de incidencia sobre lo público en sus territorios por lo tanto es misión de las unidades ejecutoras lograr el fortalecimiento de estas ciudadanías en sus dimensiones sociales éticas y políticas cincuenta y ocho punto tres las metodologías empleadas en el proceso formativo deben ser dinámicas y vivenciales basadas en el principio de aprender haciendo cincuenta y ocho punto cuatro la oferta de la formación debe ser focalizada basada en las necesidades de los diversos grupos poblacionales cincuenta y ocho punto cinco cada una de las unidades ejecutoras de la administración municipal aportará sus temas sus temáticas para la construcción de una propuesta formadora y una agenda única de formación ciudadana cincuenta y ocho punto seis igualmente cada dependencia debe aportar los recursos financieros requeridos para la propuesta formadora cincuenta y siete punto siete la formación se debe desarrollar mediante varias modalidades definidas dos puntos educación formal cursos presenciales y virtuales diplomas diplomados seminarios foros simposios congresos etcétera de acuerdo a un currículo o programa integral que complete la implementación de niveles horarios y ciclos coherentes con la formación y la capacitación ofrecida previamente cincuenta y ocho punto ocho los facilitadores de los procesos deben demostrar la formación de experiencia y los perfiles requeridos para cumplir con los objetivos metodologías y enfoques planteados para la escuela cincuenta y ocho punto nueve la escuela está dirigida a los líderes comunitarios y sociales niños niñas adolescentes y jóvenes a los servidores públicos líderes políticos estudiantes organizaciones sociales comunitarias instancias de participación y planeación a la comunidad en general cincuenta y ocho punto diez la formación para la participación ciudadana debe iniciarse desde la infancia mediante la inclusión en los proyectos educativos y institucionales la subdirección de participación ciudadana y la secretaría de educación trabajarán articuladamente para diseñar estrategias de formación en la educación inicial cincuenta y ocho punto once la subdirección de participación ciudadana presentará un plan anual de formación capacitación y fortalecimiento para la participación ciudadana incidente formulado con base en diagnósticos participativos realizados cincuenta y ocho punto doce la subdirección y el de participación ciudadana anualmente presentará al consejo municipal de participación ciudadana y demás instancias uniforme evaluativo del desarrollo y cumplimiento del plan de organizaciones como para los servidores públicos de diferentes sectores y niveles cincuenta y ocho punto trece la oferta académica se fundamenta en los siguientes tres sistemáticos dos puntos cincuenta y ocho punto trece punto uno estado y sociedad la comprensión del estado y los diversos elementos operativos administrativos y estratégicos que lo componen hace parte del ejercicio de la ciudadanía para una incidencia activa en ese sentido es clave hacer un acercamiento a los diferentes ámbitos del estado para comprender sus particularidades alcances y especialmente en clave del desarrollo local pues de esto depende no sólo la estructura con la que se planifican los procesos sino también su funcionamiento y aplicación cincuenta y ocho punto trece punto dos desarrollo y gestión territorial el desarrollo y la gestión territorial requiere además de la comprensión del estado y sus dimensiones una aproximación general a la administración pública colombiana considerando aspectos de su estructura funcionamiento y composición además implica un acercamiento a los instrumentos territoriales de intervención pública la gobernabilidad y gobernanza considerando la importancia de estos para la planeación local de los gobiernos el desarrollo y la gestión territorial cincuenta y ocho punto trece punto tres ciudadanía y democracia la construcción de ciudadanía es el eje central de la cultura política participativa que se promueve en las democracias contemporáneas de ahí que la ciudadanía se entienda en ese escenario como un ejercicio formal de los derechos y a su vez como un vínculo identitario plural y transformar entre los miembros de una comunidad política y de estos hacia sus gobernantes e instituciones en este orden de ideas la democracia se convierte en el horizonte procedimental y normativo de la deliberación y toma de decisiones consensuadas entre ciudadanos e instituciones del estado democrático artículo 59 estructura operativa gráfico 10 estructura operativa de la escuela de formación de participación para la participación ciudadana fuente elaboración propia 59.1 orientador la operación y coordinación de la escuela de formación para la participación ciudadana estará a cargo de la subdirección de participación ciudadana escrita al departamento administrativo de planeación cuyas funciones serán 2.59.1 orientar la implementación y administración de la escuela de formación para la participación ciudadana 59.1.2 planear convocar y coordinar la oferta de formación y participación con las unidades ejecutoras organizaciones sociales y con la comisión del consejo participativo de participación ciudadana 59.1.3 difundir las actividades de la escuela de formación para la participación ciudadana 59.1.4 planear convocar y articular relaciones de intercambio asesoría y capacitación de los diferentes entidades de los niveles municipal regional departamental y nacional 59.5 promover y gestionar la elaboración de proyectos académicos e investigativos que fortalezcan la posición y posicionen la escuela de formación para la participación ciudadana 59.1.4 equipo técnico de apoyo estará conformado por los funcionarios de las unidades ejecutoras encargados de los procesos de formación de la ciudadanía en su interior o sean delegados para ello por el secretario de despacho respectivo 53.3 comisiones del consejo municipal de participación ciudadana asesora la oferta de la escuela de formación para la participación ciudadana tanto a la coordinación como al equipo técnico de apoyo para ser organizada en la agenda única además apoyará a la convocatoria de su público objetivo divulgación evaluación y seguimiento del proceso artículo 60 financiación el departamento administrativo de prevención deberá velar porque la escuela de formación para la participación ciudadana se incluya dentro del plan de desarrollo municipal y obtenga recursos como proyecto vinculado al operativo anual de inversiones cada unidad ejecutora debe aportar los recursos financieros requeridos para su propuesta formadora derivados de los proyectos que estén vinculados al plan municipal de desarrollo municipal y al plan operativo anual de inversiones adicionalmente la coordinación del proceso podrá gestionar recursos de los niveles municipal regional departamental y nacional para su financiación sesión quinta presupuesto participativo artículo 60 y 1 definición el presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa racional eficiente capaz y transparente de los recursos públicos que fortalecen las relaciones estado sociedad civil para ello los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos abro paréntesis artículo 90 de la ley 1757 2015 cierro paréntesis de acuerdo a lo anterior la administración municipal promueve el presupuesto participativo como una herramienta que vincula la planeación con la participación ciudadana que tiene como referentes de planeación los planes zonales de desarrollo y el plan de desarrollo municipal a partir de los cuales se identifican las soluciones a las problemáticas territoriales las que a través de un proceso de co gestión entre la comunidad y la administración municipal serán ejecutadas para impactar los territorios mediante los proyectos zonales parágrafo cuando el departamento administrativo de planeación certifique la residencia de mínimo mil habitantes en la zona de planeación uno aplicarán las disposiciones de esta sesión artículo 62 objetivos los objetivos de este mecanismo de participación son 62 1 motivar e incentivar la prestación de iniciativas ciudadanas 62 2 fortalecer la capacita de autogestión 62 punto 3 aumentar la incidencia de la comunidad en las decisiones de planeación del territorio 62 punto 4 incentivar la corresponsabilidad y profundización del ejercicio democrático 62 punto 5 propiciar una mayor eficiencia y eficacia en la distribución de los recursos públicos 62 punto 6 generación de un ecosistema comunitario de aprendizaje en lo público artículo 63 ruta metodológica el alcalde en uso de las facultades constitucionales y legales especialmente de las otorgadas por los artículos 90 100 de la ley estatutaria 17 57 de 2015 en un plazo de seis meses reglamentará mediante decreto el procedimiento metodológico del presupuesto participativo en consonancia y articulación con los objetivos metas e implementación de los procedimientos de planeación de desarrollo planeación financiera y de planeación del desarrollo diosonal el procedimiento metodológico objeto de reglamentación desarrollará los siguientes pasos existe un gráfico el cual es el 11 y es el ciclo de gestión de presupuesto participativo fuente elaboración propia 63.1 rendición de cuentas audiencia pública con exposición evaluativa de logros dificultades y análisis de indicadores sobre la relación de los proyectos del año inmediatamente anterior coordinada por la subdirección de participación ciudadana y apoyada por las unidades ejecutoras 63.2 postulación de iniciativas convocatoria público de las iniciativas ciudadanas y ideas de proyectos realizadas por la subdirección de participación ciudadana 63.3 viabilización secuencia de estudio y avales que otorgan los diferentes actores del sistema municipal de participación ciudadana incidente y planeación a las iniciativas ciudadanas e ideas de proyectos según su articulación con diversos instrumentos de planeación 63.3 1 viabilización por parte del banco de programas y proyectos concepto que otorga la subdirección de análisis y planeación del desarrollo respectivo a la articulación de las iniciativas ciudadanas e ideas de proyectos del plan del plan de desarrollo municipal 63.3 2 viabilización por parte de los comités zonales de planeación participativa concepto que otorgan los comités zonales de planeación participativa respecto de la articulación a las iniciativas ciudadanas e ideas de proyectos con su plan zonal de desarrollo este concepto deberá ser entregado a la subdirección y participación ciudadana con un acta de reunión en formato de viabilización de comités zonales y el listado de asistencia de las sesiones de análisis estas sesiones mínimamente deberán realizarse con el coro un decisorio del comité zonal según el reglamento interno para que una iniciativa continúe con un proceso de viabilización deberá obtener una votación positiva de la mayoría absoluta de los asistentes a dichas sesiones si las decisiones de las sesiones de análisis no cumplen con estos requisitos abro paréntesis coro decisorio y mayoría absoluta cero paréntesis pasará a la unidad ejecutora su proceso de viabilización 63 63.3.3 viabilización por parte de las unidades ejecutoras concepto que otorgan las unidades ejecutoras de la viabilización técnica social económica financiera y jurídica de las iniciativas ciudadanas e ideas de proyectos 63.4 presupuestación la secretaría de hacienda proyecta el techo presupuestal total de los recursos del presupuesto participativo mientras el departamento administrativo de planeación aplica la formulación para la distribución demográfica y socioeconómica de este en cada zona descontando de la base del cálculo los gastos de inversión que financian las actividades deportivas y recreativas lúdicas de las zonas 63.4.1 fórmula para calcular la distribución de recursos de presupuesto participativo entonces está el techo zonal igual a cuota zona igualitaria 30% numeral HAB zona 50% más ICV zona 10% más porcentaje NBI zona 10% la fórmula del techo zonal consiste en dividir el total de los recursos del presupuesto participativo certificados por la Secretaría de Hacienda a partir de cuatro factores previamente ponderados así primero cuota zonal igualitaria al 30% dos directamente proporcional al número de habitantes de la zona 50% tres indirectamente proporcional al índice de calidad de vida zona 10% cuatro directamente proporcional al porcentaje de hogares de la zona que presentan más de una necesidad básica insatisfecha 10% parágrafo los gastos de inversión de finan los gastos de inversión que financian actividades deportivas recreativas y lúdicas no podrán superar el cuatro por ciento de los ingresos corrientes de libre destinación de la siguiente vigencia 63.5 estructuración las unidades ejecutoras y los entes descentralizados de acuerdo con su misión o competencia el conjunto de las zonas zonales de planeación participativa y los proponentes transforman y estructuran las iniciativas ciudadanas en proyectos de inversión con objetivos población objetivo indicadores actividades si no hay reuniones de concertación con comité zonal la unidad ejecutora deberá retirar el proyecto del proceso el equipo de la subdirección de participación ciudadana deberá facilitar las reuniones de concertación para la estructuración de proyectos parágrafo uno cuando haya tres o más proyectos ninguno podrá valer más del 50 por ciento de la respectiva cuota zonal parágrafo dos los costos eventuales o adicionales del valor de los proyectos de infraestructura serán asumidos con recursos propios de la Secretaría de Obras Públicas y no serán parte de la respectiva cuota zonal 63.6 priorización consiste en los escenarios y modalidades de votación mediante los cuales la ciudadanía votará democráticamente los proyectos para ser financiados con los recursos de presupuesto participativo los espacios de priorización serán los siguientes 63.6 punto 1 asambleas zonales espacios de encuentro de deliberación de los actores zonales en los cuales se analizan debatan y conocen los proyectos estructurados que serán votados posteriormente estas asambleas serán coordinadas por los comités zonales de planeación participativa y apoyadas logísticas y metodológicamente por la subdirección de participación ciudadana 63.6 punto 2 puntos descentralizados de votación son lugares destinados en las zonas para que sus habitantes realicen la votación en los dispositivos móviles dispuestos para ello y serán coordinados logística y metodológicamente por la subdirección de participación ciudadana en estos puntos deberán instalarse espacios de información sobre los proyectos para la formación para informar al votante sobre los objetivos del proyecto 63.6 punto 3 otros espacios que el departamento administrativo de planeación considere pertinente para el desarrollo de las votaciones de manera que se garantice la participación ciudadana 63.6 punto 4 asignación de proyectos consiste en ordenar de manera descendente los proyectos opcionables a partir de la cantidad de votos obtenidos de manera de la subdirección de participación ciudadana asignar los proyectos hasta que la cuota de la zona se agote si hay recursos sobrante la subdirección de participación ciudadana consultará con la unidad ejecutora que estime si el siguiente proyecto en orden descendente se puede ajustar económicamente para que pueda ser ejecutado si no el recurso sobrante se asigna al proyecto más votado de la misma zona en el orden descendente en caso que la unidad ejecutora estime que la incorporación del recurso sobrante al proyecto no sea viable técnica social jurídica o económica se analizará la incorporación del recurso sobrante a los demás proyectos zonales de acuerdo al orden de votación descendente hasta que la cuota zonal se agote parágrafo para que un proyecto sea priorizado debe tener debe obtener al menos 5% del total de los votos emitidos en la respectiva zona 63.7 incorporación al POAI los proyectos priorizados por la ciudadanía son radicados por las unidades ejecutoras y entes descentralizados ante el banco de programas y proyectos de la subdirección del análisis y planeación del desarrollo para ser incorporados al plan operativo anual de inversiones y finalmente al acuerdo del presupuesto municipal de la siguiente vigencia fiscal 63.8 divulgación la información de los proyectos priorizados es comunicada a todos los habitantes mediante diferentes canales y medios comunicativos por parte de la oficina asesora de comunicaciones el departamento administrativo de planeación y los comités zonales planeación participativa 63.9 contratación el ente descentralizado de las unidades ejecutoras desarrollarán los procesos contractuales con la finalidad de ejecutar los proyectos priorizados el año inmediatamente anterior y su proceso contractual iniciará en el primer trimestre del año las modificaciones o ajustes de las fichas técnicas de los proyectos se concentrarán entre la unidad ejecutora y el comité zonal respectivo si no hay decisiones concertadas con el comité zonal en todo caso la unidad ejecutora quedará facultada para modificar o ajustar y continuar con el proceso contractual previo a modificación del departamento administrativo de planeación de un documento que contenga las razones técnicas que sustenten dicho ajuste o modificación parágrafo 1 para el desarrollo de la ruta metodológica la subdirección y participación de participación ciudadana diseñará e implementará el plan de comunicaciones y pedagogía para socializar el cronograma con las fechas de los espacios y el uso de los medios para proporcionar la participación ciudadana parágrafo 2 la subdirección de participación ciudadana diseñará e implementará un plan de seguimiento a proyectos de presupuesto participativo para velar el adecuado cumplimiento de sus actividades artículo 74 financiamiento financiación la administración municipal en cabeza de la secretaría de hacienda establecerá un techo presupuestal para la inversión en los proyectos de presupuesto participativo que será hasta el 15% de los ingresos corrientes de libre destinación de la siguiente vigencia proyectados a financiar el plan operativo anual de inversiones descontando con la base del cálculo aquellos ingresos que financian gastos de inversión fijos parágrafo 1 el techo presupuestal destinado a los proyectos de presupuesto participativo se incrementará de uno de un año a otro mínimamente en el porcentaje del índice de precios al consumidor IPC causado en la vigencia anterior parágrafo 2 los proyectos de iniciativa ciudadana pueden ser ejecutados con otros recursos disponibles no necesariamente de libre destinación siempre y cuando el proyecto a ejecutar pueda hacerse con otras fuentes de financiación parágrafo 3 en la formulación del plan de desarrollo municipal del departamento administrativo de planeación debe estipular la proyección presupuestal de los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema municipal de participación ciudadana incidente y planeación el cual no puede afectar el presupuesto mínimo asignado para los recursos de proyectos a ser financiados con presupuesto participativo artículo 75 funciones de las unidades ejecutoras en el presupuesto participativo le corresponde al ente descentralizado y a las unidades ejecutoras las siguientes funciones 65 punto 1 estructurar participativamente las iniciativas ciudadanas en proyectos de inversión 65 punto 2 otorgar el concepto de viabilidad técnica social económica financiera y jurídica de las actividades de las iniciativas ciudadanas e ideas de proyectos y sus actividades costos e insumos 65 punto 3 desarrollar el proceso de contratación para la ejecución de los proyectos asignados teniendo presente las orientaciones del manual de contratación y la normatividad vigente en la materia 65 punto 4 ejercer la supervisión de los contratos y rendir cuentas a los comités zonales de prevención participación al comenzar y al finalizar la ejecución de los proyectos 65 punto 6 diseñar criterios de selección de beneficiarios de los proyectos para procurar transparencia y equidad en la focalización del gasto público 65 punto 7 concertar con los comités zonales de planeación participativa los cambios o ajustes que deban realizarse a las fichas técnicas de los proyectos para asegurar su debida ejecución 65 punto 8 realizar seguimiento monitoreo y evaluación de la efectividad de los proyectos asignados 65 punto 9 gestionar y difundir los proyectos estructurados a la comunidad 65 punto 10 trabajar articuladamente con las demás unidades ejecutoras en el diseño y operación de los proyectos que sean conjuntos y que sean destinados de tal forma por el departamento administrativo de planeación parágrafo 1 los servidores públicos contratistas y demás funcionarios públicos de las unidades ejecutoras o sus operadores no podrán realizar campaña por uno o varios proyectos en particular parágrafo 2 para efectos del proceso de presupuesto participativo las unidades ejecutoras son aquellas dependencias de la administración municipal central los entes descentralizados a excepción del interenvigado no podrán estructurar proyectos pero sí operarlos si cumple la normatividad vigente en la materia le damos el uso de la palabra al concejal Bernardo Moracalle y gracias señora presidenta muy amable por concederme el uso de la palabra es para proponer que levantemos la sesión en señal de duelo por el fallecimiento de nuestra compañera Sandra María Arias Baena quien trabajaba como auxiliar administrativa en la secretaría de educación es una persona que conozco desde que inicié mis labores como concejal en esa época ella trabajaba en lo que luego pasó a ser en viaseo y luego ya se vinculó directamente al municipio es una mujer de aproximadamente 50 años que padeció una enfermedad muy rápida y en muy corto tiempo terminó con su vida entonces le pido el favor de poner esta proposición a consideración de los honorables concejales muchas gracias Sandra María Arias Baena pongamos entonces a votación la proposición presentada por el concejal Bernardo Mora en señal de duelo por la señora por la señora Sandra entonces señora secretaria nominal sí señora presidenta ahí están las dos señoras no ahí está también la 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 juliana andrea álvarez al azar sí a la proposición sarah caterine rincón ruiz Juan Pablo Montoya Castañeda Sí a la proposición Leo Alessandra Alzate Suárez Sí a la proposición Efraín Echeverry Gil Lucas Gavirianao Voto sí señora secretaria David Alfonso Londoño Arroyave José Luis Maldonado Sánchez Gonzalo Mesa Ochoa Voto sí a la proposición Sergio Molina Pérez Bernardo Moracay Sí Carlos Augusto Osa Betancur Osa Carlos sí Pablo Andrés Restrepo Garcés Pablo Andrés Restrepo Garcés Carlos Manuel Uribe Mesa Juan Fernando Uribe Restrepo Sí Juan Carlos Vélez Mesa Doctora Paula Vélez Mesa Juan Carlos Vota sí John Osvaldo Vélez Quintero Sí a la proposición Señora secretaria Con sus diez concejales por el sí a la proposición y siete concejales ausentes Ahora le doy el uso de la palabra para que termine la sesión se levanta esta sesión y se programa para mañana a las nueve de la mañana doctor Bernardo le doy el uso de la palabra Gracias señora presidenta primero entonces hagamos un minuto de silencio ánimas del purgatorio quien las pudiera aliviar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dale señor el descanso eterno el alma de Sandra María Arias Baena descanse en paz amén feliz día para todos y para todas mañana entonces a las nueve de la mañana ay yo ya había levantado sesión y si es que la piensa yo creo que va a estar para la tarde a la tarde si para y y y y y Gracias.